Tras el susto vivido el pasado sábado en la localidad de Aguilar de Anguita, cuando los vecinos tuvieron que ayudar a sofocar un incendio, este lunes se declaró otro incendio, en este caso en el Recuenco. Afortunadamente, tanto uno como otro fueron rápidamente controlados, como también ocurrió en el incendio registrado en el paraje de El Tejar, en la localidad de Negredo, también este fin de semana. No obstante, hay que mantener la alerta tal y como recuerde Infocam. Este martes el riesgo de incendio es alto en las comarcas de Molina, Las Parameras y el este del Alto Tajo.